¿Cómo Dios te ha ayudado a llevar eso adelante? ¿Cómo tú has podido salir adelante y enfrentar estas situaciones que quizás en algún momento te hacen perder la paz en tu corazón o que quizás te hacen pensar que hasta que no fue la mejor decisión que tomaste? ¿Cómo Dios te ha ayudado a ti a manejar eso? ¿Cómo se maneja una mujer que tiene un temperamento difícil? Bueno, yo le he pedido a Dios que me dé el don de la humildad, de la paciencia. ¿Te lo ha dado? Me lo ha dado, sí, porque como yo soy tan rebelde también, yo tengo mi carácter, él me ha dado el don de la humildad de bajar, de poder pedir perdón. O sea, ¿tú has logrado eso por la oración? ¿Cómo lo has logrado? Ah, sí, porque nosotros todos los días hacemos las oraciones del salterio, la liturgia de las horas y nos levantamos todos los días a rezar y nos mantenemos el día rezando. ¿Y eso te ha ayudado entonces a lograr entender esto? Sí. ¿Y cuando ella coge un pique de eso, que ella coge a veces y eso, ¿cómo reaccionas tú? ¿Cómo Dios te ha ayudado a reaccionar? Yo prefiero quedarme callado. Es verdad. ¿Y logras quedarte callado? A veces le digo dos o tres cosas, pero después me tranquilizo, porque siempre le sale el hombre viejo y uno como hombre dice, no, yo no me puedo quedar callado, déjame decir algo. Pero después yo le pido al Señor que me ayude a hacer la tranquilidad, que me llegue la paciencia. A veces menciono mucho a Job, porque Job era un hombre... La paciencia de Job. Que tampoco la tenía tanto, pero Dios le dio mucha paciencia. Así es. Y gracias a Dios, en los momentos de mucha, cuando viene la violencia, que fue nada, uno, después viene el perdón. La humillación, o sea, que uno se humilla para que entre la manifestación de Dios, porque no es fácil ser cristiano. Entonces, ¿tú reconoces que tienes un temperamento difícil? Sí, lo que pasa es que yo soy exigente. Pero no es tan difícil como él dice, entonces. Es que yo exijo mucho en cuanto... Es que es muy exigente y llama mucho la atención. Yo lo que soy es muy perfeccionista. Entonces, cuando algo no está como yo creo, pero en ese tiempo... Pero Dios te ha ayudado a cambiar eso. Me ha ayudado bastante, porque como él decía, una de las partes es el poder bajar, que también entender un poco la historia de donde también él viene, ver los valores buenos que él tiene, que tiene muchos. Como lo que tú mencionabas ahorita. Sí, ¿no? Y me cuida, mire, que tú no se imagino. A mí me encanta porque por la mañana yo salgo a trabajar temprano. Él trabaja más tarde. Y uno de los dos se levanta, hace el café. Y normalmente es el que se levanta primero, para tenerlo todo ahí. Pero aparte de eso, la oración. Nosotros al levantarnos, nos levantamos a eso de las cinco de la mañana, porque yo trabajo muy temprano. Y tenemos que hacer las oraciones, la liturgia, los laudes, antes de ir al trabajo. Pero eso es lo que más, ponernos en manos de Dios. Porque solo nosotros no podemos. No, y hay algo importante que nosotros, dentro de la comunidad que estamos, hemos terminado la iniciación cristiana y tenemos ahora un viaje a Jerusalén. Ok. En parejas. En parejas. O sea, con la comunidad completa. Claro, claro. Y estamos esperando ese momento también. ¿Ustedes participan de un grupo de oración de matrimonio? No, nosotros somos del camino neocatecumenal, de la comunidad número dos, de la parroquia. Pero tienen ministerios que son de matrimonio. Sí, 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 claro. ¿Panicipan? Sí, sí, claro. Una de las cosas que el camino tiene es estar abierto a la vida, al defender la vida, esta parte. Y el matrimonio. Y el matrimonio. Y la familia. La familia. Y nosotros con nuestros hijos, los domingos, tenemos que hacer con ellos los laudes, transmitirles la fe, ya ellos están en comunidad. Ya en ese día estamos juntos y podemos discutir un poco los problemas, de qué les pasa, así. Ustedes son un matrimonio que viene de situaciones difíciles. Pero muy difíciles. Que han pasado por situaciones también complejas, como esto de tener hijos de otra relación, de carácter difíciles, los dos, porque usted mismo dice que usted también es rebelde, ¿no? Sí. Y todo esto es propio del ser humano, o sea, todos tenemos algo que podemos decir que no nos gustaría tener, ¿no? El aguijón de la carne del que hablaba Pablo, ¿no? Pero en el caso de ustedes, pues, hoy hemos escuchado las distintas situaciones que ustedes han enfrentado. ¿Entienden ustedes que si Dios no hubiera estado presente en la vida de ustedes, ustedes hubieran podido caminar estos 17 años que ustedes han caminado? No. Nunca. ¿Y por qué no? Porque que no nos íbamos a comprender, no nos íbamos a entender. Se ha logrado solamente porque Dios ha sido el centro de la vida nuestra. De lo contrario, no hubiese sido posible. ¿Y tú como esposa no hubieras podido aguantar el temperamento de este hombre? No, no, no me digas. No, porque ya muchas veces hasta me botó. Hay momentos, sí, hay momentos que fueron muy difíciles, pero yo veo hoy, en el tiempo, nosotros tenemos ya 30 años en la comunidad, desde jovencito entramos. Entonces, ver hoy es una, diríamos que es una victoria de Jesucristo, el que nosotros podamos permanecer, hayamos podido permanecer. No sé, algo que yo decía, que cuando nosotros nos casamos, de la luna de miel, lo primero que hicimos fue que teníamos que ir a Santo Cerro. Ok. A poner el matrimonio juntos. Sí, porque como yo soy de la vega, ella quiso coger para... Sí, vamos a Santo Cerro, porque él venía con hijos de otra relación, y yo también, los cuales nos llevamos muy bien hoy en día, todos. Todo por la gracia de Dios. Señor, y yo decía, porque el estar así, hay que poner en manos de la Virgen. Y siempre así, y rezamos el rosario, la oración, ante todo, hasta incluso cuando surgen los problemas. Exacto. Nos ponemos a orar. Entonces, entendemos que un matrimonio como el de ustedes, donde hay muchas dificultades, que quizás han sido el origen de muchos divorcios hoy en día, en el caso de ustedes, vemos como Dios ha podido hacer lo posible. Lo posible. Hay hoy personas ahí que están viendo el programa, que quizás tienen situaciones como las que ustedes han tenido, de una criatura que viene de otra relación, que no puede llevarse con la mujer, o con el hombre que ha llegado a casa nuevo. En esa situación, yo quisiera que, sobre todo tú que pasaste por esa situación, ¿qué tú le dirías, en breves palabras, a aquellas familias que están pasando por lo que tú pasaste, una criatura que viene de otra relación y que no logra entender el por qué ella tiene que llamar papá a una persona que no lo es, desde su punto de vista, y ella no tiene la culpa de pensar así. En breves palabras, ¿qué tú le dirías a esos hombres o a esa mujer, ahorita quiero hablar contigo, de qué están pasando por esa situación? ¿Qué consejo tú le darías, desde tu experiencia? Bueno, que tengan un poco de comprensión, que puedan entenderla, para poder llevarse bien dentro de la familia, o sea, poder dar un buen consejo para que el hijo entienda, porque yo entiendo que, si no se hace eso, pues nada, no va a haber ninguna unificación dentro de la familia. Tú has dicho algo muy importante, comprensión. Yo diría algo todavía más importante, amor. Amor. Y sobre todo entender que esta criatura no tiene la culpa, absolutamente de nada, y que sus reacciones son totalmente justificables. Entonces, eso tiene que llevarnos a ser más comprensivos, y sobre todo ser capaces de ser pacientes, y pedirle a Dios la capacidad de amarla, o de amarlo a esta criatura que es inocente, y que no ha merecido quizás tener que pasar por esta situación, pero que es parte de la realidad de la vida, y que hoy necesita de nosotros como adultos, comprensión y amor, para poder llevar adelante. Como lo han hecho ustedes. En el caso tuyo, ¿qué tú le dirías a estas mujeres, que hoy están pasando por esta experiencia que tú has vivido, donde están, como dicen aquellos, los tuyos, los míos y los nuestros? No, eso es una realidad de los matrimonios, de muchos matrimonios de hoy. A estas esposas que están pasando por esta situación, brevemente, ¿qué tú le aconsejarías? Lo que te ha dado buenos resultados a ti. Bueno, lo primero es que al no llevarse de otros terceros, no permitir que en su matrimonio la opinión de los terceros, porque son una sola carne, que puedan ponerse de acuerdo con el esposo, y sobre todo que le pide al Señor el don de la paciencia, y que también se aferre a la oración, que el Señor sabe realmente las cosas que nos convienen, y que nos dé amor a los demás. Eso yo le diría, que sepan también que el sacramento del matrimonio es algo serio, y que somos una sola carne, y que juntos podemos lograrlo. Junto al Señor, ¿verdad que sí? Junto al Señor. Junto al Señor. Hoy hemos visto que para Dios nada es imposible. Yo digo que para que este matrimonio de ustedes haya podido caminar estos largos 17 años, a pesar de temperamentos diferentes, carácter diferente, ambos, de situaciones difíciles, como son las de tener hijos de otras relaciones, que vienen a casa, que ahora hay que amarlos como nuestros hijos, que hay que quererlos, o si ser pacientes con ellos, en medio de nuestras propias dificultades como adultos, que todo eso junto, y que funcione, que sea posible, es para mí la mejor muestra de que Dios es indispensable. Porque yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que el único que ha podido hacer esto posible es Dios en la vida de ustedes. Por eso yo los felicito, le doy gracias a Dios por ustedes, que Dios les devuelva en bendición el querer venir a compartir esta experiencia de vida con nosotros, y con los que están viendo el programa en este momento, que sé que hay muchos, que este programa le ha hecho mucho bien hoy escuchar, que la decisión que tenemos que tomar con la situación que estamos viviendo, es invitar a Jesús, al que ha hecho la obra en ustedes, que también la puede hacer en ellos. Así que, que Dios se los devuelva en bendición a ustedes y a su familia, y gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por habernos invitado. Y a ustedes amigos, ya ustedes se han dado cuenta, cada día más podemos ver, a través de los tantos testimonios que vemos en este programa, la verdad. Si queremos que nuestro matrimonio salga adelante, la diferencia es Dios. No hay nada más. No importa lo difícil que pueda ser la situación. No importa que en este momento tú creas que no hay nada que hacer, que ya has hecho suficiente. Hasta que no invites a Dios a tu casa, a tu matrimonio, no habrás hecho suficiente. Y una vez lo invites, te darás cuenta cómo todo se transforma, por la gracia del Espíritu de Dios. Este ha sido nuestro programa. Hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga y los llene siempre de su paz.